Se cumple en Curitiz Santander la final del concurso de declamación y poesía inédita del que participan una vez clasificados varios concursantes de Barranca Bermeja, entre ellos Valeria Rojas, quien entrega en las noticias una muestra de su talento. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, Porque la vida es tuya, y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. También se destaca entre los concursantes clasificados el arquitecto Alberto Cotes Acosta, es director de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja. Se está por empezar la zafra en el horcón, ingenio que en la ocasión necesitaba peones. Los paisanos sus reuniones hacían en la pulpería donde trabajo ofrecía el capataz. Se bebía, se tomaba mucho, quizás en demasía. En eso adentró Julián Mozo apreciado de toitos. ¡Sírvase de algo, parcero! Gracias, amigo, no toma. ¿Cómo? Dice, que no toma. ¿Quién ha dicho que exista por lo menos un parcero que no se tome un litro de guaro hoy día?